Una reunión dentro de las próximas 48 horas con la presencia del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, autoridades del Ministerio de Agricultura y al menos cinco industrias interesadas en comprar más de 20.000 quintales de producto almacenado, hicieron que el movimiento realizado durante este jueves por los productores de maíz se levantara en Pérez Celedón. El presidente está de lleno, Luis Guillermo Solís está de lleno para resolver, el diputado Víctor Morales Zapata está inmerso en la negociación, la diputada Ivania, perdón, la viceministra Ivania Quezada y el viceministro Felipe Argueas están inmersos en el tema de negociación con la industria para resolver esto. Hay un tiempo establecido de aquí al sábado para poder tener una reunión con los industriales, donde nosotros sí solicitamos que estén los productores representados en esa reunión, por un tema de que al final el gobierno va a negociar precio, son los productores los que negociarían precio. Según las palabras de las autoridades gubernamentales, la reunión entre todas esas partes tendría que darse entre viernes y sábado, y donde los productores tendrán que negociar el precio con las industrias interesadas. El informe de la viceministra es que le faltan dos industriales que estaban fuera del área metropolitana, allá en el transcurso de la tarde los contacta, y si la reunión se da mañana, sería mañana y si no, al sábado una mañana. Aunque el movimiento de tortuguismo que se produjo durante todo el día se levantó, los productores dejarán los camiones en esta zona. Prácticamente sí, la idea es dejar los camiones, igual aquí en la zona, digamos, esperando a ver qué va a pasar, y como le digo, esperando las respuestas. Hoy tal vez no se va a hacer más tortuguismo, pero sí no nos lo vamos a llevar para la zona, porque también por un costo de movimiento, ¿verdad? Y es que el día de protesta comenzó desde muy temprano. Minutos antes de las 9 de la mañana, 10 camiones salieron desde Palmares hacia San Isidro del General, realizando tortuguismo, abarcando un carril de la Interamericana Sur, y con la presencia de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. Los productores, además de levantar la voz por el producto almacenado, cuentan cómo no tienen con qué realizar la próxima cosecha. La verdad es esa, estamos con mucho tiempo de tener toda esa cosecha ahí, y ya los productores nuestros ya no resisten más, además tenemos un problema más grave todavía también que es la vecina, tenemos las siembras de la próxima cosecha, no tenemos cómo darle insumos a los productores para que siembren, entonces, ¿qué vamos a sembrar para la próxima cosecha? ¿Con qué vamos a vivir durante este tiempo si no podemos sembrar? Un sector que ellos mismos denominan como en peligro de desaparecer. Nuestra actividad de frijoles y de maíz ha estado en peligro de extinción, nosotros estamos en peligro de extinción, ¿por qué? Porque no tenemos apoyo global de todo el sector gubernamental, necesitamos que el gobierno vuelva los ojos hacia la producción nacional en su totalidad toda, porque si volvemos a ver, todos los productores nacionales tenemos problemas. Aunque pareciera que la solución para el producto almacenado estaría cerca con la reunión pactada para las próximas horas, los productores esperan una solución definitiva y no solamente una parcial. En la bodega donde hay 100 quintales de maíz que no se han comercializado y en general, digamos la organización que represento, tenemos parte de esos 23.000 quintales que es de todos los productores y en realidad no hacemos nada con vender 100 quintales, en realidad eso no resuelve el problema, ni tampoco resolvemos el problema con una mínima de venta que nos haga, necesitamos que realmente el gobierno pueda hacer un trabajo que resuelva el problema de una vez por todas. La policía de tránsito vigiló muy de cerca todo el recorrido. En su reclamo, nuestra parte es garantizar que las demás personas que no tienen que ver nada con la situación puedan llegar a sus lugares de destino de la mejor manera. Los productores esperan una solución de aquí al fin de semana, si no podrían venir protestas de mayor envergadura.